¿Buscan el respaldo, el apoyo del presidente? Buscamos el apoyo del presidente porque sabemos que esta es una situación que tiene carácter en el sentido de que son personas con poder político y que lo están utilizando para mantener a una persona inocente en la cárcel. Como menciona, es un caso de la Fiscalía Capitalina. ¿Ven alguna intervención de autoridades locales de la Fiscalía Federal? Las intervenciones son la de la Fiscalía de Tlalpan, que fue la que creó la carpeta, y la unidad de gestión administrativa número 11 y número 12. En la 12 fue donde se presentó inicialmente el caso, en la primera audiencia, con el juez Júpiter, Júpiter López Ruiz, quien fijó un billete de garantía, el mismo que se entregó, y el billete de garantía está depositado y mi hija también está detenida. Entonces, una violación más en contra de su derecho de libertad. ¿Un mensaje que quiera mandar respecto a esta situación? Buscamos el apoyo de las autoridades. Sabemos que nuestro presidente y sus funcionarios son personas que son sensibles a estas situaciones, y por ello es que buscamos el apoyo para conseguir una audiencia con él y explicarle cuál es la situación y que él sepa los detalles de estos beneficios que él obtendría si el señor Vicente Fox continuaba presionando para que la reforma energética no se llevase a cabo. Entonces, esto es parte de toda una estructura en contra de mi hija, quien se encuentra detenida. Insisto, mañana cumple 50 días detenida, y obviamente las condiciones que pueden suceder en un penal como Santa Marta, en donde hay 14 reclusas en una área de 12 o 13 metros. Gracias.